Hola, buenas noches. Este lunes, este lunes, creo que estamos a once de enero, ¿no? Me parece. Sí, creo que once. Hola, Claudia de Icazarán. Hola, Luis Magaña. Hola, Luis Magaña. Hola, Luis Magaña. Qué gusto, qué gusto verlas y escucharlas, oigan, ahora en lunes, porque me da muchísimo gusto que así sea. Me siento muy feliz de empezar la semana con ustedes. Así de humor, ¿verdad, Luisito? El jueves, luego el lunes, luego. ¡Qué sorpresas! Es que ya sabes cómo es esto de la televisión, mi Claudia. O sea, acá en El Heraldo se la traen de, sube el piano, baja el piano, no, vuélvelo a subir, no, otra vez. Entonces, pues, o sea, ni modo, me tengo que ir adaptando así, oye. Acomodando donde pueda. Como dijera, como dijera el pelangocho de Alexis Ayala, así como la voy sintiendo, me voy recargando. Oye, nunca había oído eso, nunca había oído eso, qué barbaridad. Es una figura, es una figura. Oye, bueno, pero bueno, pues ya estamos aquí este lunes y es un placer. Perdón, es mi pluma, mi compu está hecho un desastre, pero ay, voy, ya está. Oye, antes que empecemos, les quiero pedir, por favor, suscríbanse a este canal, denle like al programa, quédense a escucharlo todo, con muchísimo gusto, vamos a leer el chat que está en vivo y después leemos todos sus mensajes, pero suscríbanse al canal, compartan el programa y ayúdennos a crecer. Y las sugerencias que tengan son absolutamente bienvenidas de todas, se los juramos. De tocho morocho. De tocho morocho. Oye, y yo quiero mandar un saludo a la señora Lupita Torres, que es mamá de una de nuestras seguidoras, cumple 72 años el día de hoy y me escribió desde el otro día para pedirme, oye, mándenle un claro, con muchísimo gusto. Y oigan, cuídense todos, ¿qué tal andamos aquí en semáforo hiperrojo esta Ciudad de México y este país? Vamos a cuidarnos todos lo más que podamos, ¿no? Está muy cañón, muy cañón. Sí, muy cañón, muy cañón. O sea, yo quiero platicarles que antier tuve la desagradable situación de tener que ayudar a una amiga a conseguir un tanque de oxígeno, porque ese es de los primeros problemas que se están viviendo muy graves. Porque su chavita de 19 años pescó COVID, nadie más de la familia lo tiene. O sea, y pescó COVID encerrada en su casa. Todavía no se puede explicar cómo, o sea, no ha salido, no salió durante toda la Navidad. O sea, no se lo pueden explicar. Pero bueno, más allá de todo eso, la niña tenía un problema ya de hipertensión. Entonces, se le está complicando un poquito. O sea, ¿no tienen una idea el viacrucis para conseguir un tanque de oxígeno? Un tanque de oxígeno. Fíjate que sí, también estaba escuchando que Sergio Sepúlveda, que se ha cuidado muchísimo, que ha estado con su familia y demás, también tiene COVID. Pero bueno, a unos les va mejor que a otros. Y como no sabemos, y como esto es un albur y demás, mejor cuídense, guárdense. Yo la verdad, mire, he cancelado como tres citas de médico que no eran urgentes. La de la cirugía plástica de acá, la del... No, no, pero sí he cancelado citas médicas. ¡Ay, qué bueno! Y ya, eran muchas. Oye, ya, si te vas a hacer una limpieza bucal, pues cómprate tus hilitos y eso, pero ya después vas al dentista, ¿no? Hay que... O sea, por ejemplo, mi copo estoy batallando porque Cooper se comió el cable de la computadora. Yo no tuve que agarrar otro. Entonces, pues ya... Pero bueno, pues ni modo, está todo cerrado y nos vamos a cuidar y hay que hacer lo que se pueda con lo que tenemos. Y agradecer que ahí vamos y que estamos aquí para acompañarlos a ustedes. Pero insisto, suscríbanse al canal, dennos like, por favor. Los leemos en todos lados, en redes sociales. En todos lados los leemos, pero bueno. Oye, de las notas que estamos dando, que cada día es más difícil, que cada día es más aterrador, yo creo que podemos festejar algo de todo lo que pasa en esta pandemia, porque un actor, Leonardo Daniel, está fuera completamente después de haber estado súper mal. Dice que la pasó cañón, que pensaba... Decía, estaba durmiendo con la calaca, que barbaridad. Pero bueno, ya está fuera. Hay que entender que él, por ejemplo, pues está en una edad de gran riesgo. Aunque ya no podemos decir por qué. Pues ahorita ya las edades y las afecciones que hayan tenido antes no tienen nada que ver. Aquí no sé ya cómo le está liberando. Pero yo de veras me da muchísimo gusto, porque es un gran actor. Es una persona que conozco y me da muchísimo gusto que la haya liberado. Y fíjate que quien está un poco malito ahí, me parece que en Cancún es el director de escena, Emanuel Dupré. Y bueno, esperemos que salga muy bien. Esperemos que salga muy bien. Yo ha estado... Me pareció raro que esté ausente en Twitter. Y bueno, investigué y está malo. Pero bueno, esperemos que pronto se salga adelante, porque es un excelente director de unitarios. Me parece que es director de La Rosa de Guadalupe, si no me equivoco. Y es en general un gran, gran director de escena. Pero bueno, pues así están las cosas. Cuídense, por favor. Cuídense. Usen cubrebocas. Lávense las manos. Sobre todo el cubrebocas, la careta, todo lo que se pueda. No hagan reuniones. Ya después nos reuniremos. O sea, y es mejor que nos reunamos en una fiesta que nos reunamos en la gloria del Señor. La verdad. Claro. ¿Para qué? Y tomar muy en cuenta que esto todavía no termina. Y que es el punto más álgido, el más violento tal vez. Porque por si no lo han notado, hay países en Europa y en Asia que fue de donde nos llegó originalmente este virus a México. Que van en una segunda cepa. Una segunda cepa que no aplica en la vacuna porque ya lo comprobaron. O sea, la vacuna que está autorizada y que están aplicando en muchas partes del mundo no aplica la segunda cepa, no la cura. Sí, claro. En realidad la vacuna no la cura porque sabemos que los virus no se curan. Pero sí te protege, sí te hace inmune. Pero bueno, el chiste es que cuídense. Yo creo que de esto vamos a salir adelante, pero no en tres días, sino que hay que cuidarse. Háganle caso, por favor, a quien gobierna. A quien gobierna Alemania, que es Angela Merkel, que dice que están llegando las peores semanas. Ay, háganle caso, por favor. Con todas las cosas. Oye, no a los que van a Cipolite con traje. No, no, no. A Cipolite de Jamaica, ¿no? Infórmense más lejos, por favor, más lejos. Y van a tener mejores resultados, ¿eh? Eso sí. Pues bueno, oiga. Oye, Claudia, se había quedado una nota pendiente que tú querías comentar, que era sobre Dalila Polanco. Ay, sí, desde la semana pasada, pero ni modo, estuvimos muy justitos con las notas. Oye, yo quería, a ver, Dalila Polanco fue novia, pareja, de Eugenio Derbez mucho tiempo. De hecho, pues trabajó con él en la familia Peluche. Y ya me parece bien que después de que, pues, ya este señor está casado, tiene una hija que ya está creciendo casi como llegando a la adolescencia. Y que de pronto Dalila hable del tema de Eugenio Derbez, está bien. Si te preguntan, contestas. El problema es cuando contestas sobre algo que te preguntan que ya te molesta. Y entonces das santo y seña de cómo fue tu relación, de que ella acabó siendo la amante, pero la secretaria, pero la, la, de todo, de Derbez. Y que insista en hablar de algo que le molesta. A mí me parece esa parte de ella totalmente incongruente. Otra cosa que verdaderamente eso sí me aterró, hizo una denuncia, entre comillas, de alguien que quiso abusar de ella. Platica la anécdota de una persona que, pues, no da el nombre, pero imagínense que es una persona muy conocida del medio. Que la acosó, que la maltrató, que la quería violar, y que gracias a su inteligencia, entonces ella inmediatamente le volteó todo el teatrito, y entonces lo empezó a seducir para evitar, obviamente, un maltrato. Y al final de cuentas se salvo. Huyó. Aquí el problema que yo veo es que está haciendo, es a lo que vamos, lo que repetimos siempre. Está haciendo una denuncia que en su momento no denunció. Bueno, ya sabemos que por qué no denuncias, que por qué el miedo, por lo que quieras. Aquí el problema es cómo es posible que hable y no dé el nombre de una persona que es muy, muy, como dijo ella, muy conocida del medio y que no dé el nombre. Porque lo que ella vivió, seguramente muchas posteriormente lo vivieron. Entonces aquí esta plática de Dalila, que quiso hacerla, pues, interesante, porque, pues, sí, su relación con Eugenio, y que perdió un bebé que, por cierto, luego pusieron en Twitter y te mueres de la raza. Oye, sí. Un bebé que perdió a los quince meses de gestación. Sí, por favor. Los que manejan las cuentas del programa hoy, puta, te echan de veras como quince meses. Ha de ser hombre. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Clau? Me parece que con toda paz, yo creo que si ella se reserva el nombre, pues, al final es la víctima, pues, tendrá derecho a decir o no el nombre, ¿no? No es obligatorio. O sea, yo no creo que sea necesario. Si no está haciendo una denuncia ante un ministerio público. Pero ahora, o sea, sí me parece como una, como llamada de atención, de quiero llamar la atención, quiero que hablen de mí, voy a contar algo fuerte en una entrevista, voy a contar algo que conmueva. O sea, y me, así lo, hay que tomarlo. Así hay que tomarlo. O sea. Exactamente esa es la impresión. Exactamente esa es la impresión que me dio. Ok, nada más que yo sí me revienta. No sé por qué, porque sí debe, en mi caso personal, yo opino que no puedes, y sobre todo cuando está hablando de un personaje muy conocido, ¿me explico? Pues sí. Lo quiero ubicar, lo quiero ubicar. Yo no, la verdad es que yo ni siquiera haría el intento, hemos visto cuántos casos han salido de nombres que se han arrastrado y luego las cosas cambian y luego las cosas no eran como dijiste, mientras ensuciaste mi nombre, y ya viste que no era, pero mientras ya me quitaron proyectos. Pues yo, la verdad, a menos que, digo, tiene que ser algo con toda paz, pero pues como lo de Eleazar, que ahí están las pruebas, que la vieron los vecinos, que era real, que estaba madreada, que el otro estaba fuera de sí, que lo grabaron. Bueno, pues ahí no hay cabeduda, ¿no? Pero 15 años o 20 años después voy a denunciar a alguien que a lo mejor mi rey, o sea, no sé. Se volvió bueno. No, no es que se haya vuelto bueno. No es que se haya vuelto bueno. También, lo que pasa es que yo, o sea, nada quita la agresión, nada quita la agresión que la señora vivió, eso es definitivo, pero sí me parece también que es un afán por llamar la atención un protagonismo extemporáneo, ¿no? O sea, es extemporáneo totalmente porque, a ver, ¿por qué no nos acordamos de que sufrimos mucho con Eugenio Derbez cuando andábamos con él? ¿Por qué no nos refrescamos la memoria de que nos agarraron las nachas cuando nos las agarraron? O sea, es así como cuando te encuentras un CD de los Bee Gees y lo vuelves a poner de fiebre de sábado por la noche, 35 años después, pues no me estés chingando, ¿ya pa' qué, no? O sea, y ahorita ya encabronada porque yo otra vuelta no bailo con Stephanie Mangano aquel día, o sea, no. Pero además te voy a decir una cosa, y a lo mejor no es que el personaje en cuestión, famosísimo, se haya vuelto bueno, a lo mejor es que ella tiene una interpretación de lo que sucedió en ese coche y él tiene otra. Sí. Pues no sabemos, entonces yo creo que sería como muy, te digo, a menos que sea algo realmente claro y que se vea y que todo un ser, pero aquí se me haría muy riesgoso que 15 años después sacaras a relucir un nombre de algo que... Yo también me di a la tarea, no sé ustedes si habrán visto la entrevista, pero yo, intrigado, vi la entrevista dos veces. O sea, así como para ver exactamente cómo estaba hecha la edición. Está hecha muy al modo. Con eso concluyo. Ah, o sea, eso también, pero no se ha quejado las cositas, claro. Las cositas, yo lo único que digo es que no puede, a mí esas cosas me revientan, será porque despiertan mi curiosidad, mira, hay tanto monstruo depredador entre productores de las empresas. Sí, tienes razón, tienes razón, que tú dices, híjole, cuál, cuál, no lo mencionó, ok, no lo va a mencionar nunca, ok, mejor que platique de otras cosas. Porque mira, eso de que perdí un bebé de 15 meses de gestación, está muy cabrón. Yo lo único que dice, porque dijo que era una piedrón, y entonces cuando mete ese tipo de cosas de, es que era una piedra que te estaba atorando, y luego te salen en el programa hoy 15 meses de gestación, dices, ¿era piedra o era bebé? cabrones. O sea, oye, no aplicó la de la canción de Una Piedra en el Camino. No, no. Que yo qué bien decir. Oigan, eso es para todo lo que yo quería comentar de Dalila Polanco y también le recomiendo que si no quiere que la sigan relacionando con Eugenio porque ella es ella, ella es ella, importa porque es ella, que no mencione ya su pasado con el señor Eugenio Derbez. Así de fácil. Correcto. Oigan, pero tenemos buenas noticias en el espectáculo porque fíjense, ¿quién se quiere poner de gobernador? ¿Quién se está postulando como precandidato de gobernador por el partido de Querétaro Independiente que ya después de este partido tengo un pelo? Después de este partido que se llama Redes Sociales. El Redes Sociales. Hazme el refabrón Cabor también aparece como precandidato. ¿Quién, Claudia? Carlos Villagrán. Carlos Villagrán, a ver, espérenme. Bravo, bravo. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Que por sí lo que estamos viendo ahorita en la política es deleznable. Ahora, ¿quién le dice a Carlos Villagrán que por haber sido un personaje importante en la serie de Chespirito? Digo, en los programas de Chespirito, él puede para arrastrar lo que se necesita como gobernador de Querétaro. Pero mira, Claudia. Porque es popular, porque es muy conocido, porque hay gente bien pendeja que podría votar por él. Pero yo te voy a decir cosas a su favor, Claudia. Yo te voy a decir cosas a su favor. Nuestra política es un circo y con él tendríamos ya las tres pistas completas. Un circo de tres pistas completo. Lo único que sí me preocupa y grave, porque sí es algo que nos debería preocupar y sobre todo a sus votantes, es que él no va a votar por la chusma. Exacto. Sí, a la hora que llegue a hacer sus meeting políticos y que tenga cierto contacto con el Vox Populi. O sea, imagínate que se le acerque a alguien y el chusma, chusma. O sea. No te juntes con la chusma. Sí, claro. O sea, la verdad es que me preocupa. Y para que encuentre a Florinda para acusar a alguien, eso sí va a ser un pedo, porque acabaron bien mal. O sea, desde Querétaro andar buscando, te voy a acusar con mi mamá y Florinda en Cancún, o sea, está cabrón. Sí, sí, se va a complicar. No, pero además, a mí lo que me preocupa de veras, él se puede postular, yo también me voy mañana a postularme. El pinche problema es que es gente que por ser famosa en otro ámbito, cree que puede venir a pedir votos para que la gente confíe en una función de la cual no está preparado. Si hay gente que tenemos que no está preparada, ya lo sabemos, los ineptos, todos, todos, todos los que están a la vida. No sé por qué creo que te estás proyectando con respecto a tu gobernador. ay, si vieron cómo sufrió. A mí también empezó, ¿no? Si vieron cómo, y empezó como alcalde, ojo. Y yo dije, ay, 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 ya nos quedamos. ¡No! No, gobernador. No, qué cosas, qué cosas. Pero aparte, aparte, ¿no les parece, no les parece que es como también medio rudo pensar en la posibilidad de que alguien que no tiene una formación de proselitismo, o sea, y que no ha tenido otro puesto de elección popular, así como tampoco carrera sociopolítica, se postule así nada más de buenas a primeras a gobernador, sí está fuerte, ¿no? O sea. Mira, yo creo los gobernadores, cualquiera, se llaman servidores públicos porque están para servir al público, cualquier ciudadano tiene derecho a aspirar a un puesto político, eso creo que así debe ser. Aunque tengan, sí deben tener, yo creo, como tú dices, una preparación, por lo menos en administración, porque de eso se trata, un servidor público es el que administra al Estado, pero bueno, tienen derecho a acceder y a acceder a puestos de, pero, a puestos de elección popular, lo que no creo que esté bien es que sabemos perfectamente que no lo hacen por lo menos en México con el fin de servir al pueblo, eso es mentira, lo hacen porque es poder, lo hacen porque son contratos, lo hacen porque son muchísimo dinero en medio, lo hacen porque se maneja un país, por ejemplo, se los voy a poner sobre la mesa, a ver, quien durante muchísimo tiempo tuvo su Twitter calladito, tranquilo, fue el señor Salinas Pliego y de repente ya ahora tuitea, se pelea, se alebresta, se le echa encima a los que le contestan, se pelea con conductores, con locutores, con actores, con público en general, ya está súper popular, ya es trending topic, ya se hace muy popular. ¿No le suena mucho a esto a otros empresarios en otros países que han iniciado esta carrera como para ser populares y ascender y después conseguir un puesto político? Ahí tenemos a Trump. ¡Ay! Ahí tenemos a Trump. El problema con Carlos Villagrán, si me permiten, y se los puedo decir porque, porque de veras es real, hay gente atrás de estos títeres, ¿me explico? no es que él quiera o que la gente piense, ay que Carlos Villagrán, este, es que de veras esta gente es buena como se piensa de Cuauhtémoc Blanco y de gente que viene del pueblo y que quiere trabajar para el pueblo. ¡Tengan! ¡No! Entonces, Carlos Villagrán, por supuesto que hay gente, hay gente, grupos, grupos, que pescan a ese tipo de pendejos que pueden ser títeres para ser manejados porque están utilizando la popularidad de un personaje y le apuestan a eso. ¡Neta! Esa es la realidad. ¡Terrible! Que vaya a ser cosas buenas o ineptas que sea un inepto porque no tenga el conocimiento ni la preparación no tiene nada que ver. Está en quién se mete en el personaje. Lo que me parece es demasiado falacia pensar que una celebridad solo por ser popular puede ser populista. o sea está muy cabrón. No, de hecho puede ser populista precisamente por ser popular. Eso es lo grave. Han llegado los populistas al poder y entonces nos tienen como nos tienen en el mundo. Y nos quieren convertir en una sociedad que no somos. Pero además creo que también aquí falta un poquito de cuidado en la selección en recursos humanos en los partidos. Yo no sé habrá partidos en los que afuera dice así como en morena se recoge cascajo pero hay que tener cuidado. O sea, no puedes poner a cualquiera a hacer lo que sea. O sea, yo creo que todo mundo requiere un poquito de formación para poder tener un puesto de representación popular. O sea, no basta la celebridad para poder tener representación en mi opinión. Claro, no, claro, se necesita capacidad y vocación. La verdad es que, bueno, vamos a pasar, oye, un tema triste, vamos a cambiar de tema, vamos a salirnos de la política porque yo sé que el público disfruta muchísimo cuando hablamos de política, yo sé que lo celebran la mitad del público. Hay otro, hay mucha gente que dice que sí les gusta, pero hay otros que lo disfrutan aún más todavía, pero bueno. Sí, como, ay, qué padre, ya van a hablar de política, qué emoción, pero bueno. Bueno, ese fue su momento, el momento. No, todavía nos falta, todavía nos falta, pero bueno. Les quiero, oye, ya cambiando, poniéndonos serios y en carácter y demás, dos muertes, bueno, han muerto muchísimo, las esquelas están impresionantes, lo que decíamos hace rato, el COVID está imparable, pero dos muy sensibles precisamente para este mundo de telenovelas, para el mundo de las historias. La primera que a mí me pareció muy triste, lamentable, dolorosa, es la muerte, bueno, todas, por supuesto, pero a él yo lo conocía y tú lo conocías también muy bien, Luis, a Roberto Hernández, productor, querido, buena persona, amable, con un don de gente, la última, a mí una novela muy de las más frescas que si quieren que se las recuerde que me gustó muchísimo, fue Amor de Barrio, me encantó, la última producción, es que apenda. La última que hizo, ¿no? Muy bonita, muy bonita, terrible la muerte de Roberto Hernández que nos sorprende, ¿no? También por COVID. Aparte, o sea, yo tuve un último contacto con él, Lupita, Claudita, en septiembre del 2020 porque en medio de la pandemia nos llamaron a ser un piloto. Ok. Una productora independiente y en este piloto él era el productor. Yo me lo volví a encontrar después de muchísimos años, me dio mucho gusto verlo. Estaba más delgado, estaba muy contenta porque estaba haciendo este ejercicio, estaba muy ilusionado con su nueva productora, estaba escribiendo una telenovela y caramba, te llega una sorpresa tan desagradable. Terrible, ¿no? Y no lo puedes creer porque todavía en Navidad nos felicitamos por escrito y le dije, Bobby, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y me dice, muy bien, con frío, encerrado, cuidándome y pum. Fíjate, es que sí. El 9 de enero, este, fíjate, Lupis, que Luis, yo lo conocí, bueno, lo conocí una vez cuando estábamos en el rollo de las telenovelas y los programas de telenovelas. Que aguantaba vara, qué barba. La dieta tenía un carácter, era, era de veras bien cool. yo lo conocí a él porque Rubén y yo, más bien Rubén tenía un proyecto en donde fui incluida que no se llevó a cabo, ya estábamos para, que te platiqué Lupis, hace algunos años, ya estábamos para firmar, para empezar esta serie, que estábamos súper felices, Rubén y yo, con el gran productor para nosotros que era él, yo, además de vino porque para vernos, para, para, para todo este proyecto, él vino a Tepoztlán y yo fui a Tepoztlán, nos juntamos en un restaurante, Rubén, él y yo, y les platico, ya ven que yo no tomo, no puedo tomar, no, no soy, bueno, para eso, pero él sí estaba con su vinito acá, muy acá, yo, por hacerme el interesante, le di un traguito al vinito, no les platico qué, entonces ahorita vengo, voy al baño, me voy al baño, canté la guácara, o sea, y estaba yo apenadísima, apenadísima, con Roberto, no saben qué finura de hombre, qué caballero, cómo se portó, voltea y, dice Rubén, que volteaba y le decía, oye, ya la de casa no vine, hay que irla a buscar al baño, le decía a Rubén, no, me hubieran encontrado en una situación bastante mochornosa, y, y me da mucha, mucha tristeza, porque él apostaba, estaba encantado con el proyecto que le había presentado Rubén, en el cual te digo que estuve yo incluida, luego ya hicimos así, completamos la historia, la adaptación y todo, iba a estar padrísimo y se nos fue Roberto, y no pude ni poner nada en Twitter, de veras, porque, qué tristeza me dio, neta, no, no encontraba yo palabras, no, no encontraba, de veras, muy, muy triste, ahorita que estamos hablando del tema, pues es obvio, no, que lo conociste tú, Lupis, lo conoció Luis, y yo tuve la fortuna también de conocer a Roberto, y este, y pues muy triste, sabes que él fue el primer productor de Marta Carrillo y Cristi García, con tres mujeres, sí, y en todo hecho de emergente, de emergente a esa telenovela, pero, luego hizo, les voy a leer, porque tampoco, acuérdense que yo y la memoria, pues a veces no nos llevamos tan bien, pero a ver, Amor de Barrio, que fue el 2015, que es la que yo les digo que a mí me gustó mucho, Heridas de Amor, 2006, Corazones al Límite, el 2004, atrévete a olvidarme que a mí en lectura de guiones me parecía muy buena, pero no le fue muy bien esa telenovela, salió del aire tres mujeres, que fue la primera, fue productor asociado en La Paloma, en Morir dos veces, en La Jábola de Oro, fue gerente de producción en Corazón Salvaje, en Sueño de Amor, eso en el 94, en el 93, fue la mejor multiplataforma Amor de Barrio, bueno, estuvo nominado para los premios TV y novelas y demás, pues bueno, es una pena el que haya muerto, porque todavía tenía mucho que dar Roberto, ¿no? ¿Qué edad tendría Roberto, por favor? Bueno, murió de COVID, obviamente, pero ¿qué edad tendría? Yo creo que no tendría, no sé, más de 72 máximo, no creo que tuviera más. No, o sea, tampoco era un señor muy grande. ¿No? Te digo, aparte, a mí me resultó muy impresionante porque cuando alguien te cuenta que está tratando de hacer cosas que no hacía antes, hacía ejercicio y que lo ves bien físicamente y que te platica y es más, fíjense, hasta recuerdo perfecto el detalle de que nos dieron corte a comer y nos salimos a comer él, uno de los productores asociados que estaban ahí y yo y Roberto súper cuidadoso, pidió una ensalada con pollo, o sea, para mí no es extraño porque pues yo así como siempre, ¿no? Pero ver que haya alguien que comparte ese tipo de aficiones y que lo hace con tanto gusto tomando mucha agua y o sea, y como conversaciones súper atractivas, así de estoy meditando en las mañanas y o sea, ¿sabes? de repente escuchar que ya no está, pues que en paz descanse mi Robert y que encuentre la luz en su camino para llevar a donde se merece porque era un hombre muy bueno. Era una buena persona, muy buena persona, oigan, y también murió y ella es una persona sumamente importante en la historia, en las historias en este país, es Marisa Garrido, que esa sí ya la tengo aquí, miren, ya lo logré abrir mi compu, ella nació en 1926 y murió el 8 de enero del 2021, la semana pasada, dramaturga y escritora mexicana. La mayor actividad de los 60, 70, 80, sin embargo, sus historias estuvieron constantemente adaptadas, ¿no? Empezó, miren, con radionovelas, su carrera inició en el 49 cuando escribió series de teatro para la radiodifusora XCWAM, que esa era la estación, la W, la XCW era donde se rigía todo y ella empezó con las radionovelas. También hizo teatro, adaptó al teatro su radionovela Lo que callan las mujeres para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol y todo el mundo, ¿no? También trabajó para entrar al mundo de la televisión, Marisa empezó como actriz en dos programas, Don Fernando Solari y sus comediantes y las tertulias de Don Susanito. Ambos programas de Joaquín Pardavé, que son dos personas de la época del cine de oro nacional, que yo no entiendo por qué nos tenemos que estar rifando películas tan malas todos los domingos y los sábados en la mañana en Canal 2, si tienen estas joyas de los Soler, de Joaquín Pardavé, de Marga López, tienen una de Pedro Infante y ahí tenemos que andar viendo al Chuchito lo bolsearon, y al perrito que... que pongan buenas películas. como cuántas veces hemos visto la de... y no porque tenga yo algo en contra de ellos, al contrario, me parecen películas muy simpáticas, la de Lucero y Pedro Fernández, yo la he visto no menos de ocho veces en domingo. Sí, no, 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 que dices ya... Ay, pero qué bárbaro, Luis, ocho veces... No, fue completa. No, ni en pedo me la quemo. Oye, no, pero además... Pero veo que está ahí. Parece que, parece que nomás había que abandonar una novela a la mitad, salir mal con Televisa para que pongan todas tus películas los domingos. Háganle así, hombre, van a promover cañón. Pero bueno, seguimos con Marisa Garrido. Ahí te va, Radio Novelas, con Prudencia Grifel, fíjate, Prudencia Grifel es una de las dos de las hermanitas Vivanco. Si algún día tienen la oportunidad de ver esta película de las hermanas Vivanco, que son dos películas, con Sara García, excelentes películas, Diario de una mujer hizo como radionovela, Corazón salvaje de Caridad Bravo Adams, Al grito de la sangre, en fin, varias, pero bueno, Lo que cae de las mujeres, Culpas ajenas, todo esto. Ella decía que no existirían las telenovelas y la televisión hubiera funcionado también si no hubieran estado precedidas por las radionovelas, que es totalmente cierto, porque sí o no es un placer sentarte y escuchar un cuento. Claro. Por lo menos mi aplicación de Headspace, te cuenta un cuentecito, para dormir, para entretenerte, para poder desarrollar tu imaginación, pues escuchar una radionovela era lo máximo y los efectos y bueno, la verdad es que la radio es una cosa maravillosa y de telenovelas hizo Besos Prohibidos, Azul Tequila en Televisión Azteca también, esos eran en Televisión Azteca, Encadenados, esos ya fue en Televisa, Pasión y Poder, Angélica, En Busca del Paraíso, déjenme esto, no les voy a leer todas, Paloma, que fue de las más famosas. Paloma, sí, porque le dio la oportunidad a Ophelia Medina de destacar, de alguna manera ese fue así como su boom. Oye, Yara, Yara, que se hizo famosísima porque cruzaba, la entrada de Yara era cruzando una avenida con las dos cajas de cartón y medio la atropellaban y era nada más y nada menos que la bellísima Angélica María que pues era la reinicísima en ese momento de las telenovelas duelo de pasiones, ha llegado una intrusa, secreto de confesión, La Leona también fue famosísima, las gemelas. Esa fue de las primeras lupis en los sesentas con Amparo Rivelles, con Ernesto Alonso, Jacqueline Andere, Guillermo Murray. Las gemelas en el sesenta y uno, así que pues que no les sorprenda, con Fernanda Vigelli escribió Amor Ajeno, Pasiones Encendidas, Pecado de Amor, Pacto de Amor y otras adaptaciones. La Jefa del Campeón, Háblame de Amor, con Eric Bond, Azul, con Pinky Morris, Mi Pequeña Soledad, con René Muñoz. Reescritos por ella misma, Vida Robada, Secreto de Confesión, Una Mujer Marcada, Puente de Amor, Ediciones Literarias, Remakes reescritos por otros, Obras de Teatro también, Con la Vara que Midas, Departamento de Soltero, Lo que las Mujeres Callan, Mi Mujer Mueve la Rosa, o Amores que Matan. También tiene versiones brasileñas, italianas, tiene libros, en fin, yo creo que es uno de los personajes más importantes, Pilar, en esta industria importantísima, que les gusten o no, les parezca o no, pero la industria de la telenovela es una cosa importantísima aquí y en todos lados. Tan es así que, bueno, pues en todo el mundo se hacen telenovelas, los coreanos que a ustedes les gustan, los turcos, los norteamericanos, los mexicanos, los colombianos, todo el mundo tiene un estilo y México tiene una gran industria telenovelera y Marisa Gavido era un pilar sin duda para las historias en este país. Un talento impresionante que está, no, bueno, es imposible de repetir, creo, la verdad, porque tú sigues la carrera de esta mujer y no das crédito a la actividad que tuvo, a todas las cosas, porque hizo cantidad de adaptaciones y de obras originales que dices, no manches, o sea, en todo, en todo estaba, qué barba. Aparte, aparte una mujer muy cálida, muy amable y muy generosa. Yo me, yo recuerdo perfecto cuando yo trabajé la primera vez en mi vida, o sea, trabajé en Televisa, yo nunca antes había trabajado en ningún lugar y de la universidad nos mandaron a hacer prácticas a la empresa y yo iba por 40 horas y me quedé 16 años, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto que llegué a la oficina de Emilio La Rosa y de Angelina Nesma y Marisa Garrido era la escritora de moda, o sea, me acuerdo que me mandaban a recoger capítulos de Mi Pequeña Soledad que hacía Verónica Castro en aquel tiempo y con el trato inmediato de dos, tres años, nos empezamos a ser así como un poquito más cercanos y entonces, de repente, me enseñó cómo desglosar capítulos, ella, para que yo le hiciera más fácil el trabajo cuando le llevaba yo las hijuelas famosas de las escenas que se habían quedado pendientes para que ella las reescribiera, o sea, y tenía una casa bien bonita llena de pajaritos en el Pedregal y yo me acuerdo que me llevaban en una camioneta de San Ángel y de regreso yo me venía leyendo los capítulos y llegando a la oficina le llamaba y le decía oiga señora Marisa, pero no le entiendo aquí donde no, a ver, cuál escena mijito y entonces ella le decía no, pues la ocho de día en la que Soledad va entrando a la capilla y entonces ella me explicaba ah no, es que sabes que me equivoqué le tengo que arreglar no sé qué, regresate ¿no? y así me la pasaba yo todo el día de Televisa a su casa de su casa a Televisa porque era yo el asistente que asiste al asistente que asiste al asistente del asistente oye, es que así eran esas épocas Luis, tú también Claudia te debes de acordar esto de ya después vino el disquet pero para transportar pero había que ir a dejar la colaboración escrita a la redacción este nada de que ya después el fax bueno el fax podía ser ¿no? pero había que ir y entregar personalmente la colaboración escrita y de preferencia ya corregida este porque si no les daba tiempo se iba a ir con todos los errores y entonces pero era así era como dice Luis ir a ir ahorita no o sea copy paste y lo mandas y lo borras y lo quitas pero antes era trayectos claro y además era padre ¿no? yo por ejemplo cuando trabajaba con Rubén Aviña que iba a entregarle mis entrevistas que me acuerdo una vez que entrevisté a Emanuel y se dejó ir pero como hilo de media él y yo con mi grabadora así pero yo decía Dios mío ¿a dónde vamos? hablamos de todo de la mamá de lo que le había afectado la muerte de su mamá hablamos de su parte este pues sexy lona de hombre hablamos de un chingo de cosas y yo Rubén ¿qué hago? es que la entrevista se fue para acá para acá y para allá me dice Rubén ay Claudia no te rompas la cabeza divide la en tres entrevistas y Feren ah ok no porque Rubén fue mi máximo mi máximo de máximos y llegaba yo ya con las entrevistas las tres pero así en parte la vida ¿no? una señora tan importante tan grande tan espectacular y no cabe duda que mi abuela tenía razón ¿no? entre más grandes son los personajes me refiero a grandeza o sea no en grandes de tamaño ni de edad o sea en grandeza son mucho más simples más sencillos más humildes claro y más generosos años después ya te estoy hablando como del 2000 me volví a encontrar a Marisa cuando yo trabajaba en la vicepresidencia de telenovelas comerciales que era a cargo de Salvador Mejía y que tenían un área de este de libretos de libretos de telenovelas donde se analizaban y se desglosaban las historias a fin de ver cuál podía ser el interés ¿no? y de ahí salieron todos los refritos que siguen haciendo ¿eh? o sea de aquellas épocas y Marisa nos daba clases nos iba a decir cómo tenía que ser el hilo conductor de una historia cómo se manejaba a una protagonista por qué la antagonista tenía que ser castigada o sea eran como clases de melodrama VIP o sea una cosa espectacular y la señora súper amable y ya era grande o sea ya era una señora grande y o sea pues cómo no con aquella vitalidad pero además bellísima porque ella se sentaba es que eso es bellísima o sea ella llevaba su cama ¿se acuerdan de las maquinitas Olivetti? ah claro claro ok bueno ella solamente podía escribir ahí nunca le entró a la computadora entonces ella llevaba su maquinita Olivetti y este y cuando terminaba la clasecita que nos daban y así decía ok ahora sí les voy a suplicar que me dejen solita un ratito porque tengo que aventarme dos capítulos de no sé qué y nada más lo vimos que le pegaba al teclado o sea una cosa impresionante oficio pues tenía un gran oficio un gran oficio agarraba su hermosa bolsa Gucci y se iba a comer y ya no volvía ya sabrás o sea una señora además guapísima siempre muy bien arreglada muy simpática además hay que la protagonista de cualquier telenovela lo más importante de cualquier serie de lo que sea es la historia claro de ahí la importancia de Marisa Garrido y de todos quienes escriben telenovelas la historia es la protagonista de lo que ustedes vean si la historia es buena y se hace una buena trama que también le corresponde a la escritora y se hace una buena trama bueno pues entonces tienen un éxito casi seguro ese es el caso de la mexicana y el güero está tan bien escrita les quedó tan bonita tan bien hecha que pues mira fue un gran éxito ¿no? sí caray yo lo bueno es que grabé todos los capítulos oye pero bueno pasemos ahora al tema de que seguramente le dará título a este programa y que lo siento mucho porque nos escribieron para decir ay ya dejen a Pati Navidad en paz ya déjenme estar hablando de ella por favor bueno no me dijeron así pero así los leí yo a sus mensajes nos llegaron mensajes a Instagram me llegó un buen inglés que se los voy a publicar que decía que todos los mexicanos tenemos el cerebro lavado y que por eso no le hacemos caso a Pati Navidad luego nos llegaron no tienen idea no me llegaron tantos pero sí algunos apoyando a Pati Navidad diciendo que era una gran censura lo que le habían hecho a ella yo nomás les quiero decir que las empresas como dicen muchos el Twitter el Twitter y el Face son empresas particulares que tienen el derecho de quitar a quien se les dé la gana y ellos tienen sus contratos y sus cláusulas y ahí están si ustedes se quieren quedar en Face se quieren quedar en Whatsapp si se quieren quedar en los E pero son empresas particulares entonces pues no es que sean censura pero es un poquito de censura porque yo no quiero que alguien esté difundiendo mentiras ni siendo o lo que sea que digan en mi red social pues total que entonces Pati primero a Donald Trump le dijeron ya ya Donald ya pum y le quitaron la cuenta y entonces me llegó un meme maravilloso que decía que era Donald Trump y va a abrir su cuenta como Donald Trump pero bueno total que a Trump lo sacaron de todos lados y él ya dijo que va a ser su cuenta su red social y entonces a Pati dijo la verdad es que todos son muy injustos porque lo que Donald Trump quiere es el bienestar de toda la humanidad le faltó decir es supremacista odia a los latinos todo pero nos quiere va a salvar al mundo y entonces como ellos siguen sosteniendo que hubo un robo en las elecciones pues a Pati que también le quitan la cuenta oye y me mandan también vieron que Valentino Lanús junto con Eduardo Verástic que también son pro Trump son pro Trump bueno Verástic ya sabíamos pero que Valentino Lanús como no con Verástic sí pero el otro no salió yo ahorita les juro permítanme un segundo no se enojen ustedes pero el público espérenme nomás acabo de decir lo que tengo que decir y ya por favor les regreso la palabra resulta que entonces aparece un artículo en donde dicen ya en los Estados Unidos en los periódicos y demás que aquí lo que pasa es que quienes irrumpieron en el Capitolio y quienes se han lavado el cerebro a toda esta gente que sigue estas ideas de conspirativas es un grupo que se llama QAnon QAnon que es la abreviación de Q anónimo que es una de las principales teorías de la conspiración de la extrema derecha estadounidense acuérdense que no existe ningún radical bueno no hay modo de que siendo radical logremos la paz pero bueno estos son extrema derecha que detalla una supuesta trama secreta organizada por un supuesto estado profundo todo es supuesto y todo en contra de Donald Trump pobrecito entonces resulta que el mundo entero está en contra de Trump y entonces esto surge a partir de una publicación en el 2017 por un anónimo en el foro 4chan así 4chan que usaba el nombre de Q o sea Q supuestamente un individuo estadounidense pero probablemente más tarde eran un grupo de personas yo nomás les digo que habría que analizar que esto surge en el 2017 cuando por supuesto este hombre imagínense que de toda la historia de los Estados Unidos nunca había habido una teoría de la conspiración tan fuerte en contra de un solo hombre más que Donald Trump no vayamos a pensar que lo organizó él mismo no digo por supuesto que ha habido conspiraciones contra otros presidentes porque ha habido atentados porque ha habido asesinatos porque se han muerto estoy de acuerdo perfectamente pero de este tamaño de llegar a irrumpir en una en el Capitolio esto no había sucedido pero bueno pues total que todos estos cuates tienen una actualización de los protocolos de los sabios de Sion que es una que es una es una idea en la que en la que justifican el maltrato a los judíos durante la época de los Zares y eso básicamente eso y ahí es de donde nacen estas teorías de la conspiración en donde dicen que los demócratas tienen una red secreta de pedofilia y que Obama y que quieren comerse a los niños con catsup yo a ver yo no digo yo no digo que no existan este tipo de de grupos y de mafias claro que sí pero pero vamos a hacer hay que ser sinceros los que siguen a Trump no me digan que Trump es una inocente paloma pues no era amigo de Einstein y no claro a ver pues van ustedes yo ya ya miren ya me cae quién quiere empezar eh va Luisinho y luego sigo yo ¿cómo le hacemos? llégale amigas yo te oigo ok eh yo yo te voy a decir algo a mí me hablando de en el inicio de lo que Patricia Navidad se está prestando con toda la ignorancia del mundo a dar crédito a todo este la teoría de la conspiración que leíste Lupis y que más o menos eh explicaste pusiste en contexto eh me parece gravísimo cuando la gente habla de que censuran a Patricia Navidad en Twitter empezando por lo que dijiste que es el que accede a Twitter acepta las reglas ¿estamos? en en un principio acepta las reglas Patricia Navidad lleva bastante tiempo que yo lo he venido diciendo ella no es ella es un grupo que está atrás de ella para ella es muy fácil que le elaboren una serie de speech escritos y que dé su carita y que defienda lo que ni siquiera en su cabecita sabe entender ella esa es la realidad y aquí no hay censura señores porque aquí incluso eh eh un este científico de la UNAM hablando de que le quitaran la cuenta a Patricia Navidad de lo que habla de Trump que es muy grave que ella está metida en este tipo de rollos y que es extraño también que esté metida en este tipo de rollos hablando de todo lo que ella dice en Twitter y que específicamente el científico de la UNAM dice que es gravísimo lo que esta mujer está diciendo en Twitter y que evidentemente no no puedes hablar de censura ante una persona que está actuando de manera tan irresponsable y criminal hablando de una pandemia que se cura como dijo ahora lo dijo lo dijo se cura con tecitos de guayaba es una gripa cualquiera etcétera etcétera y la señora que a mí me parece totalmente irresponsable por parte de las empresas televisoras estoy hablando de los que vi que fue primera mano y estoy hablando de ventaneando que permitan que sus reporteros para que traigan la nota la nota de Patricia Navidad le pongan en el hocico no le puedo llamar de otra manera le pongan en el hocico un micrófono a esa señora cuando no usa bozal y no usa bozal porque estoy hablando de hocico no estoy hablando de lo que nosotros usamos ok entonces a mí me parece gravísimo lo que Patricia Navidad habla referente a la teoría de la conspiración que es una perfecta ignorante y dos lo que está hablando de la pandemia todo para estar todo el tiempo todo el tiempo llamando la atención de las cámaras si la estamos hablando de ella a la gente no le gusta que ya hablemos de patinaridad ya que la censuraron no no una le suspendieron una cuenta ya es la segunda porque avisó en Instagram que iba a abrir otra cuenta para seguir hablando ya también se la suspendieron yo creo yo sí creo perdón Luis quieres decir algo perdóname no 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 yo creo que todo mira sería ideal que viviéramos en una sociedad donde todo mundo pudiera pensar lo que se le da la gana aún si crees una teoría de la conspiración está bien no pasa nada créelo está bien lo que no puedes hacer es algo que afecte al resto de la sociedad si tú no quieres o sea si tú no quieres usar cubrebocas bueno pues que nadie se te acerque y no vayas a lugares cerrados o sea está bien no lo uses pero no afectes al resto de la sociedad no si tú no quieres creer en la pandemia si tú crees que es un plan si tú crees que es una manipula está bien está bien pero no le digas a la gente que el coronavirus se cura con eso guárdatelo para ti tú crees si a ti te da coronavirus cúrate con test de guayaba está bien está bien está bien que lo creas pero no le digas a la gente que no es tan grave el coronavirus eso no se lo digas porque la gente lo va a creer y mira ya tenemos más de 130 mil muertos en esta ciudad el obituario cada vez crece más están saturados los crematorios están saturadas las funerarias no hay hay camas pero no hay respiradores no hay suficientes médicos están muriendo los médicos y tampoco tenemos vacunas entonces si tú para ti Navidad crees perfectamente que es una teoría de la conspiración que el té de guayaba está bien yo también te recomendaría cítrico las naranjitas también son muy buenas un litro de jugo de naranja en la mañana está pura vitamina C eso está bien pero no le digas a la gente que lo haga eso guárdatelo para ti guárdatelo para ti y deja que los demás se enfrenten a la enfermedad ahora ella dice pero es que ustedes les mienten porque el coronavirus ha existido siempre totalmente cierto eso es absoluto aquí tengo un libro de biología mira de este grueso que habla exactamente de los virus y el coronavirus ha existido siempre para ti Navidad pero el problema es que ha mutado ha mutado y se han hecho cepas nuevas y que cada vez es más difícil de combatir y no, no era cierto que todos supieran que ya nos vamos a morir de una gripa no, es que cada vez la gripa se ha hecho más resistente porque la gente se ha automedicado antibióticos contra los virus y los ha hecho más resistentes y los ha hecho que cambien eso es lo que pasa pues claro que sabemos que el coronavirus tiene muchísimos años para ti pero no está no está cepa ni la nueva que viene y cada vez se va haciendo más grave la gripa entonces yo creo los reporteros que limpien los micrófonos cada vez que se lo pongan en el hocico de pati Navidad por favor y limpienlos por favor porque otros otros actores en donde llegan a ponerse el micrófono no tienen la culpa de lo que piense la señora o porque la señora no se cubra porque a veces te cubres no porque vayas a no es por la porque tú traigas el virus ¿me explicó? perdón Luis dime tú dime tú yo ya hablé yo iba un poquito como a a argumentar el asunto este desde el principio de lo que decías de Trump y de la y de esta posibilidad como como de una logia que se que se encarga de armar determinados instrumentos intelectuales para convencernos de una cosa o de la otra a mí eso me parece gravísimo y hablando un poco de Trump ojo no es no es santo de mi devoción pero sí creo que o sea la libertad de expresión debe existir aún en las personas en las que no estamos de acuerdo con lo que opinan o sea también creo que se exceden al tratar de poner sus opiniones en una red social que tiene sus propias reglas o sea un señor como Trump neta creen que no tiene dinero para hacer su propia televisora su propia plataforma digital claro que lo tiene y claro que lo podría hacer si verdaderamente quiere hacer tanto alarde de sus propias convicciones intelectuales que lo haga en su propia red social ya la va a abrir bueno pues que la abra ¿no? eso es por un lado y por el otro o sea es un poco también complicado que puede haber credibilidad de un señor que armó su propio golpe de estado y luego se reculó ¿no? o sea ya que vio el desmadre que armó dijo no 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 espérense 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 no yo estaba diciendo que sí que sí manzanas con peras pero pero no con limas ¿eh? no hagan desmadre con los cítricos porque o sea no no me parece precisamente lo más adecuado y ya y ya yéndonos a México yo sí creo que o sea la palabra escarnio es poquito junto con lo que ya trae cargando patina vida a mí la verdad es que lo que ella diga o deje de decir me parece que es muy su punto de vista y muy su su opinión lo único que me parece es que ya estamos cayendo en este en 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 opiniones violentas a opiniones que ya de por sí son violentas no sé si soy claro o sea ella ella de pronto dice cosas con las que podríamos estar o no de acuerdo estar documentada ella o no pero lo que es un hecho es que tiene la absoluta libertad de expresión de decir lo que se le hinche el dedo gordo del pie izquierdo del derecho a la parte en la que nos estamos tal vez sintiendo afectados es cuando ya no podemos entender con claridad o ya no estamos de acuerdo con lo que ella dice lo que pasó en twitter está rudísimo yo no sé ustedes cómo la vean pero le cierran una cuenta abre otra y se la vuelven a cerrar claro Luis porque te voy a decir una cosa este tipo de ella efectivamente tiene razón tiene derecho a pensar lo que se le dé la gana como lo dije yo hace ratito pero cuántas ustedes han ido han salido a la calle como las personas hasta les da miedo pedirte tomarte la temperatura en la frente donde debe ser por la cantidad de estupideces que dicen estas personas insisto si tú crees en las teorías guárdatelas para ti métete a los canales de youtube de estos seguidores de estas sectas de estos supremacistas de estos racistas de estos ultraderechistas métete ahí y convive con ellos y platica con ellos y entre ustedes alimentense pero no vengas a desorientar a tus seguidores porque lo que decíamos al principio aquí con la propuesta de Carlos Villagrán para ser gobernador es que estás usando tu popularidad para ejercer un puesto para el que no estás preparado bueno Pati Navidad eres una actriz como tú el otro ¿cómo se llama? el otro no me acuerdo pero Valentino Lanús y son muy famosos y están usando su fama para promover teorías que lo único que hacen es desorientar a la gente no uses el cubrebocas no te dejes tomar la temperatura ¿no les parece a ustedes sintomático que la censura caiga encima de los mismos? y ojo vuelvo a repetir lo que estoy diciendo yo no estoy ni a favor ni a favor porque no es mi posición juzgarlos de esa manera pero por ejemplo a Miguel Bosé le cancelaron sus cuentas a este o sea a todas las personas que no están precisamente en este en concordancia con la posibilidad general como que les ha caído la guillotina no Luis no no estás hablando como un conspiracionista fíjate ¿por qué les cae a ellos? porque la humanidad está atravesando por una pandemia sí sí tenemos tenemos te repito los crematorios en México saturados nadie en el mundo nos quiere recibir porque en este país no se hacen pruebas porque en este país no hay vacunas en este país no se ha cuidado el presidente no usa cubrebocas ¿por qué les cae precisamente a los que están en contra? pues porque son los que están promoviendo todo lo que va en contra del control de la pandemia ¿por qué te voy a cancelar tu cuenta? porque llamaste a una marcha en Madrid viviendo en cubrebocas diciendo que no usan el cubrebocas cuando hemos visto que en España tienen un grave problema de contagio y mira mucha gente no lo creía pero desgraciadamente les ha tocado que su gente se les enferme que su gente se les muera lo estamos leyendo si entonces está llamando la humanidad a un poco de control para parar esta pandemia para guárdate en tu casa usa cubrebocas no hagas reuniones y vamos a dejar que en Twitter haya gente que convoque a vives latinos o a este pues todos tenemos un problema sí es verdad en esto tienes absolutamente toda la razón yo creo que aquí a lo mejor lo que me está ganando es la parte rojilla que tiene uno dentro y que de repente dices cómo me duele que la subversión no sea respetada solo porque no piensan como uno y ojo no es por eso no tiene nada que ver con que uno no piense o sí piense al respecto pero tiene razón si está incitando a reacciones violentas pues es que es peligroso es que a ver si ellos quieren creer en los ovnis la humanidad no está entrando en el juego en el juego que te está poniendo twitter con las reglas que tiene twitter no es censura es no estás jugando o no estás entrando dentro de los requisitos que se te está dando cuántas cuentas no hemos visto por favor a Rubén Aviña le censuraron no le censuraron le suspendieron su cuenta durante tres meses me explicó un pan de dios si te entiendo esta parte de que censuren porque no creas yo no creo que sea por eso yo creo que tú puedes creer a ver no le ha clausurado su cuenta Jaime Maussan por ejemplo no se la han clausurado a quienes creen en los ángeles a quienes creen en fantasmas no eso no tiene nada que ver qué pienses no se las han clausurado a gente de izquierda de derecha no se les ha clausurado a quienes incitan a la violencia por medio de mentiras a quienes son capaces de asustar movimientos que invadan un Capitolio o a gente que sea capaz de llamar a la desobediencia es como o sea claro que fue por redes sociales donde se han gestado muchos movimientos de de posición de mandatos como fue hace muchos años si no mal recuerdo y me recuerdan donde fue pero bueno fue un movimiento muy importante Egipto no me parece no me acuerdo el derrocamiento de una persona pero bueno el caso es que yo creo que en este momento es como por el bien de la humanidad y no porque si Pati quiere creer que los arcontes que los ovnis que eso yo no yo está bien no pasa nada está bien que lo haga yo no tenga no tiene nada de malo lo que no está bien es que digas que nos encubre bocas no manches yo no me quiero enfermar oye yo ya estuve o que lo que estamos viviendo con el COVID es cualquier gripita que se cura con tecitos de guayaba y estar en tu lado no es padre se los digo por experiencia así que pues cuídense está sufriendo mucho pero mira en este humor tan agradable que nos hemos madreado aquí los tres pero bueno piensen lo que se les da la gana hagan de su vida lo que se les da la gana nomás cuídense y cuiden a los demás está bien ¿no? o sea hagan ejercicio coman saludable y si quieren no hacerlo pues no lo hagan nomás oigan y busquen y busquen en otras cuentas que en en las que seguramente estará Trump y en las que seguramente estará Patty como dice Lorena Herrera donde no haya filtros donde haya libertad donde puedan hablar de todo lo que quieran pues también hay otros lugares así váyanse migren ok es que eso que está diciendo Claudia yo creo que es muy valioso o sea es muy importante tratar de hacer eficiente el ejercicio de la libertad de expresión en cualquiera de sus expresiones a como sea o sea yo te repito y lo digo por última ocasión no importa si yo estoy o no de acuerdo con lo que digan quienes podrían estar diciendo algo distinto a lo que yo opino simplemente creo que tienen todo el derecho absoluto de decirlo aunque a todos los demás les parezca mal el problema aquí yo creo que es la la este el lugar que a veces eligen para decirlo creo que el momento el momento la situación el sitio o sea creo que ahí es donde ahora en el problema ahora yo creo que te voy a ver ya como un principio les prometo que es lo último que digo como un principio en la cuestión de educación como un principio de formación y educación las dos facultades que distinguen al hombre de cualquier otro ser vivo son la libertad y la voluntad ambas ambas se tienen que educar y ambas se tienen que ejercer con responsabilidad haciéndose responsable entonces tú tienes todo el derecho de esta libertad aumentada que todo mundo clama de expresión la tienes nomás con responsabilidad y un poquito educada tu voluntad y un poquito educada tu libertad para que sepas porque entonces las cosas si no se confunden ¿no? entonces ya no es libertad y ya no es voluntad en fin pero bueno pues eso lo discutimos en un programa que abramos que se trate de pedagogía podemos abrir otro canal y dedicarnos a esa materia pero por el por el momento digan lo que quieran hagan lo que quieran pero cuídense cuiden a los suyos no salgan en México está escasísimo el oxígeno por favor por favor tengan mucho cuidado y digan lo que quieran crean lo que quieran pero para ustedes para ustedes pero bueno gracias Luis Magaña ¿quieres decir algo más? no, no más quiero decirles que o sea me va a dar mucho gusto que que le vaya muy bien a Yalitza Paricio con esta serie que empezó con Netflix y con Esther Expósito el fin de semana pasado que se llama Peace Peace Now Now porque creo que es la primera vez que Yalitza vuelve a trabajar Yalitza perdón vuelve a trabajar después de su gran éxito con Roma y de estar tanto tiempo guardadita y que le estuvieron este eh eh educando histriónicamente y en el y en el y en el aprendizaje del idioma inglés para poder pegarle a las a las grandes ligas se aventó como un añito y cacho estudia y estudia y estudia así que esta es su primera reaparición y yo creo que puede ser algo muy interesante es definitivamente atractivo porque están trabajando con distintas historias en partes distintas del mundo actrices diferentes y la historia de Yalitza tiene que ver con la violencia de género y con la forma de que se puede controlar en muchas partes del mundo me parece un muy buen grito de protesta y que bueno que aceptó este este reto ella porque además es una historia en la que cada una protagoniza veinte minutos de 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 capítulo y son varios capítulos en en este en Netflix entonces es como ella solita mostrando su propia historia me gusta mucho la vamos a ver la vamos a seguir entonces gracias a ver si es cierto a ver si de veras trae algo esa mujer gracias Claudia de casa gracias Claudia de casa gracias gracias Luis gracias producción y gracias a ustedes que nos leen y están en el chat feliz arranque de semana buenas noches feliz inicio de semana que tengan una excelente semana y como les dije al principio suscríbase al canal compártanlo denle like por favor y síganos en nuestras redes sociales muchísimas gracias producción este lunes y tápense bien los que están en la ciudad de México y en el resto de la república que hace bastante frito hasta luego chicos chau 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 Gracias.